En Cuerpos Especiales hoy viajamos a la prehistoria del Indie Español y lo hacemos con la historia de una banda de cine, de quien nos habla hoy Arturo Paniagua. Buenos días, Ewa Nacho. ¿Sabes qué te hace mayor cuando de repente empiezan a hacer pelis nostálgicas de algo que has vivido o algo que te gusta mucho? Claro que para ti no era nostalgia. Sí, sí, total, total. Y te das cuenta de que lo es. Este fin de semana se entrenó en Cines Segundo Premio, la película que cuenta el despegue de la banda más relevante para explicar la historia del Indie Español, Los Planetas. Es imposible que haya solo mi labor. La película se llama como esta canción de 1998, segundo premio del tercer disco de Los Planetas. Quizás hay mucha gente que no los conoce, ¿vale? Porque siempre fue como una banda para puretillas, del Indie, del rock alternativo. Mi hermano que le gustaba mucho a mí. Sí, tú no sabes lo que es. También había gente del rock de primero de los 90 que renegaba de la banda porque decían que ellos no sabían tocar. Efectivamente, reconocido por el propio Jota, ellos aprendieron a tocar a medida que iban dando conciertos y haciendo canciones. Bueno, pues mira a las mejores personas. Claro, ensayos lo llamaban ellos. Y eso es algo que ocurre un montón de veces, sobre todo en el mundillo underground, de gente que aprende a tocar sobre la marcha. Bueno, hay que valorarlo. Oye, qué capacidad de adaptación. Totalmente. También decían que al cantante no se le entendía. Pues sí, también es verdad. Se le ha ido entendiendo mejor con el tiempo. Sí, pero es verdad que también después de esto han llegado muchos más artistas que realmente al 90% de la gente que canta ya no lo entiende. Efectivamente. Bueno, entonces lo más rockero de Granada podía ser 0,91, pero las referencias más conocidas te llevaban, por ejemplo, a Miguel Ríos, ¿vale? Y en ese momento ya en Inglaterra y en Estados Unidos se estaba dando un cambio. Había bandas como los Pixies, The Jesus and Mary Chain en Inglaterra y en Estados Unidos ya se daba ese cambio. La música tenía un tono más oscuro, más distorsionado. Las letras eran bastante profundas. En fin, que hay un cambio ahí muy importante. En 1990 ellos dan su primer concierto con muchas críticas, porque imagínate dar un bolo sin saber tocar. Ah, claro. Entonces la gente se te echa encima. Y ellos además ya de por sí tendían al caos. Claro. En todos los aspectos. Tenían que hacer como Rosa en Operación Triunfo 1, decir, me he equivocado. Ellos se llamaban Los Subterráneos hasta que de repente se enteran que Cristina Rosenbinge va a salir en solitario como Cristina y Los Subterráneos. Anda. Dicen, hay que cambiarse el nombre. Se quedan con Los Planetas. O sea, bajaron del subterráneo lo más alto de todo. Efectivamente. No había término medio. No entre plantas. Se tiraron cuatro años sacando maquetas en cinta de cassette, llevándola por las radios, haciendo todo esto y finalmente llegó el primer disco en 1994. ¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer? Pero sorpresa. Todo el mundo decía, ah, sí, la bandita esa indie. Todo el mundo creía que ellos iban a fichar por el sello independiente Elephant Records, que era el que había sacado el EP. Pero no. Ellos van y fichan por una discográfica grande, por RCA. Uh, Sony a día de hoy. Uh, uh. Los Planetas son pioneros en esto, en hacer esa jugada que han seguido un montón de bandas en el circuito que son consideradas indies, pero luego están en Warner, Sony y Universal. Sí, que luego son mainstream, o sea, que dices indie, pero luego, mira, o sea... Y ojo, son los primeros de aquella época que se plantean la música como una profesión de la que vivir. En ese momento, en el circuito independiente, nadie valoraba dedicarse al 100% a la música. Entonces dijeron, si se puede vivir, ¿por qué no vamos a vivir de ello? Pues ¿por qué no vamos a hacerlo si nos gusta? Pues ¿por qué no vamos a vivir? En estos días se cumplen 30 años de Super 8, es el primer disco de Los Planetas que ellos están homenajeando con una gira que pasó este fin de por el Festival Tomavistas. Anda. Concierto muy bonito. Jota increíblemente alegre, muy conversador. Sí. Diciendo, espero que os guste Madrid. O sea, muy bien, muy bien. La edad le sienta muy bien a la gente. Es que ya no está tan aborotado. Es que te da pozo, ¿eh? Ya estás tranquilo, está bien. ¿Para qué vamos a estar de mal humor si podemos ser majos, accesibles? Como una coleguilla, nos pegamos una navajaza entre amigos y esas cosas y ya está. Super 8 en su momento vendió 5.000 copias, que no era mucho, pero comenzó a cimentar esta leyenda de la música alternativa en España. En ese disco está esta canción titulada Brigitte. Además de Florent, guitarra y Jota cantante, aparece como autora de Brigitte May Oliver. Hay mucha gente que no lo sabe, pero la primera bajista de Los Planetas fue una mujer. ¿Dónde? El personaje de May es prácticamente quien narra la película que salió el viernes pasado y ella es muy recordada también en El Mundillo porque siempre tocaba de espaldas al público. Daba igual que fuera para 100 que para 2.000 personas. Pero tenía medio escénico, pánico. No le gustaba. Ah, bueno. No le gustaba, prefería ver a sus amigos mientras tocaba y se lo pasaba bien así. Es como la cantante del barco yote, ¿sabes? Que ella siempre cantaba con la luz apagada. Perdón por esto, pero bueno, es una referencia hasta ahí. Bueno, avanzamos a 1996 cuando Los Planetas llegan al segundo disco. Uy, niño, cuando llega esto, el indie está ya por los cielos en España. El verano anterior fue la primera edición del FIB. ¿Qué dices? Estrella una cosa. Para unas 8.000 personas tocaban The Charlatan, Supergrass y Los Planetas. Ostras, además de otras bandas de la época. Eso era brutal, salvo porque había bandas tocando en un escenario. Creo que a día de hoy los festivales no se parecen en nada a aquello, pero fue el inicio de esta bonita amistad. Qué guay. Dos años más tarde el FIB ya metía a 20.000 personas en el público. Los Planetas ya eran la gran banda del panorama nacional. En 1998 llegamos a una semana en el motor de un autobús. No será peor de la tierra, no será peor y será tu espectro. Te noto un montón cuando ya saben tocar. A ver, sí, claro. Es la evolución. Es verdad que saber tocar viene muy bien para tener un grupo. Si hubieses escuchado la primera temporada de El Cuerpo te darías cuenta que ahora ya sabemos hablar. La primera solo ¡Ey! Imagínate. Lo atropello, ¿no? No como ahora, ¿verdad? No. En este disco Mike ya había dejado la banda. Ahí es donde empieza justamente la película y por la batería ya habían pasado Paco Rodríguez y Raúl Santos. Seguían Jota y Floren a los que se suman. Van Infraile a los teclados y ese torbellino absoluto llamado Eric Jiménez a la batería durante mucho tiempo esta sería la formación estable y más reconocida de los planetas eso sí, con bajistas itinerantes. Bueno, pero siempre hay que tener a alguien como que vaya coqueteando con el grupo. Bueno, definitivamente este disco es el más relevante del indie pop hecho en España. El título alude al concepto que encierra el disco que está protagonizado por un personaje que se pasa una semana viviendo de todo. Fiestas, desengaños amorosos, cabreos, euforias, subidas, bajadas, lo que hace Frohland en una tarde, ¿vale? Eso solo en un fin de, ¿no? No, en una semana. En una semana. Ah, bueno, una semana te da tiempo todo eso, ¿verdad? Ya entonces ese álbum provoca algo que sigue ocurriendo en el indie español a día de hoy. Una banda se hace grande y enseguida se les acusa de vendidos, de imitadores de bandas de fuera. Yo los conocía antes. Claro, claro. Antes era cuando molaban. En el 2000 lanzan Mi favorito de todos, Unidad de Desplazamiento. No te sabes esta, no te aceptan en el mundillo indie, No te dan el carnet. Esta es el básico, esta está en el parque. Claro, claro. Es un relato con música, ni siquiera tiene estribillo la canción, pero... Una historia. Claro, es como un ejemplo de cómo lo cotidiano puede ser una canción. En el 2002 quiero terminar esto con Encuentro con Entidades, donde hay una canción de rabia por desamor que es una de las grandes especialidades de los planetas. Quiero que sepas que espero que acabes jugando de un pino cuando veas donde te has sido cuando ves que vas hecha para nada. Ríete tú de Shakira. Bien de tóxico, ¿eh? Bien de toquio. Bien de tóxico. De odiador. A día de hoy son ya un monumento los planetas. Es como ir a ver el muro de Berlín. Bueno, bueno, está bien. Hay que pasar por ahí para entender parte de la historia de la música independiente en España. En su siguiente etapa ellos además han integrado sus raíces andaluzas, han aprovechado muy bien los sonidos del flamenco para integrarlos en este sonido y definitivamente son unos grandes. Pues qué guay porque nos gusta mucho pensar que los planetas pues les ha pasado como a los planetas reales que una vez está Plutón otro día no está Plutón. O sea, como que de repente se van actualizando y que los planetas que conocimos ahora ya no son los que eran pero están mejorados. De repente ahora Plutón, sí, lo que dices tú ya no es. Ahora ya, pues lo que tú has dicho. Venga. Lo mismo que tú has dicho lo iba a decir con otras palabras. Deja al final. Arturo, muchísimas gracias. A vosotros.